Los 5 mejores productos del año, el LG Velvet en la lista. Estoy muy contento con el protector de pantalla hidrogel mate anti-huellas de tu mundo smartphone para mi LG Velvet 5G. Fácil de instalar y muy resistente, este protector me ha salvado de muchos arañazos y golpes. Además, el acabado mate reduce los reflejos, y las anti-huellas evitan que la pantalla se ensucie con facilidad. Es una excelente opción para quienes buscan proteger su teléfono sin sacrificar la visibilidad ni la estética. Lo recomiendo sin duda alguna. Acabo de comprar el Duji N40 Pro y estoy muy contento con él. La pantalla de 6.52 pulgadas es perfecta para ver videos, y jugar juegos y la batería de 6.380 mAh me ha durado todo el día sin problemas. La cámara trasera de 20 megapíxeles es impresionante, y la frontal de 16 megapíxeles toma excelentes selfies. Me gusta especialmente el diseño en verde, y la huella digital es muy rápida para desbloquear el teléfono. Además, con 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento, tengo mucho espacio para todas mis aplicaciones y archivos. Definitivamente recomiendo este teléfono. Estoy muy contento con el protector de pantalla Curvo Rey para mi LG Velvet 5G. Es negro y está hecho de vidrio templado premium, lo que significa que es muy resistente a los arañazos y las roturas. Además, tiene un diseño 3D-4D-5D que se adapta perfectamente a la curvatura de mi pantalla, lo que lo hace muy fácil de instalar. Me encanta cómo se ve en mi teléfono, y me siento mucho más seguro sabiendo que mi pantalla está bien protegida. Definitivamente recomendaría este producto a cualquiera que quiera mantener su teléfono en óptimas condiciones. He estado usando el Oppo Find X3 Neo 5G durante aproximadamente un mes y debo decir que estoy impresionada. La cámara principal de 50 megapíxeles es fantástica, tomando fotos extremadamente detalladas y nítidas, mientras que la cámara frontal de 32 megapíxeles también produce excelentes resultados. La pantalla AMOLED es vibrante y de alta calidad, y la batería de 4500 mAh con carga rápida de 65W es una bendición para mi uso diario. Personalmente, me encanta el diseño elegante y moderno del teléfono, y la capacidad de tener una doble SIM es útil para cuando viajo. En general, muy feliz con mi compra y lo recomendaría a cualquiera que busque un teléfono de alta calidad. Estoy completamente enamorada de mi Huawei Nova 9. La pantalla curva hiperrealista de 120 Hz es simplemente impresionante, y las fotos con su cuádruple cámara ultravisión de 50 megapíxeles son increíblemente hermosas. La velocidad de carga con el Super Charge 66W es fenomenal, y me encanta como el EMUI 12 lo hace todo tan fácil y rápido. Además, el color Starry Blue es muy elegante. Definitivamente recomiendo este móvil a cualquier persona que busque un dispositivo de alta calidad. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.